¿Cuáles son los cubanos que han emigrado y que han logrado obtener la documentación respectiva? Hay otros que no, la situación es confusa, y para clarificarla, estamos en contacto hoy con Carlos Abel Olivera, que es columnista de Contraviento, y con Nayaris Díaz, que es una de las cubanas que está justamente atravesando esta situación precaria, podríamos decir así. Nayaris, en primer lugar entonces, y ya que tú estás viviendo este problema, me gustaría que situaras exactamente en qué consiste esta situación que algunos llaman que están en el limbo burocrático. Sí, a ver, ¿qué sucede? Que nosotros decidimos entrar a Uruguay, puesto que, o sea, en primer lugar nosotros cuando trazamos como línea, como objetivo de salida de Cuba, como destino a Uruguay, o sea, lo decidimos por múltiples razones, porque queríamos viajar con toda la familia, o sea, mi esposo y yo y mis niños, nuestros niños. Entonces Uruguay brinda, o sea, para nosotros muy buena seguridad, nos abre las puertas a los cubanos en primer lugar, y la educación de Uruguay también fue de peso importante para nuestra decisión a la hora de decidirnos, ¿no?, por Uruguay como destino migratorio. Bueno, primeramente indagamos acerca de la visa desde Cuba, o sea, queríamos primeramente obtener una visa de turismo desde Cuba, pero ahí viene el primer problema, que hay un atraso enorme en todo el proceso de visado desde Cuba, desde la Embajada de Uruguay en Cuba, está copada de casos de solicitud de visas de turismo, de solicitud de reunificaciones familiares, y cartas de invitación también, ¿no?, y realmente los procesos están muy lentos, muy demorados. Además, se corre el riesgo de perder dinero en todo el proceso, y luego ser denegado, porque ha sucedido en muchos casos. He conocido cubanos, conocí cubanas allá, que daban por hecho de que le iban a aprobar la visa, puesto que, por ejemplo, su esposo estaba acá en Uruguay ya hace un tiempo, había hecho la residencia, pedía una reclamación familiar, y estaba allá la esposa con su niño, y fueron denegados. O sea, conocí un caso así. Entonces, todo eso nos generó como un poco de temor a hacer el proceso, a perder tiempo, dinero en el proceso, y finalmente ser denegados. Nayaris, en este punto concreto, me permite interrumpirte para clarificar este punto. Esa negativa a la reunificación familiar, luego de haber probado que uno de los cónyuges está residiendo legalmente en Uruguay, ¿es atribuible a las autoridades consulares uruguayas, o hay alguna intervención del gobierno cubano que pone algún obstáculo en ese proceso? Realmente, la cita es con la Embajada de Uruguay, en la Embajada de Uruguay. Si en el proceso te deniegan, no tengo idea. Si están las manos de cubanos, por algún motivo, metidas allá adentro, realmente no debería ser, porque es el consulado. O sea, me parece a mí, la lógica indica que es el consulado de Uruguay en Cuba. No debe, no sé por qué sucede. Le sucedió a una persona que conozco, no es amiga íntima mía, pero sí es cercana a través de otra amiga en común, y le sucedió eso. O sea, ella daba por hecho de que estuvo casi dos años en espera, de que iba a ser aprobada, y fue denegada. Perfecto. Carlos Abel, tú estás en una situación un poco diferente a la que está explicando Nayaris, y seguramente también en tu misma situación hay otros miles de cubanos que ya han obtenido la documentación que les permite tener residencia legal y definitiva en Uruguay. ¿Cuáles han sido las diferencias entre tu caso y el de otros cubanos con relación al que está contando Nayaris en este momento? Buen día. A ver, me parece que la principal diferencia es que muchos de los que vinimos como yo vinimos con un contrato de trabajo en Uruguay. Yo llegué a Uruguay hace 12 años, vine con un contrato para trabajar en una empresa acá y todos los trámites se hicieron a partir de ese supuesto, ¿no? De venir a trabajar así. Eso se ha dado mucho en los últimos años, es decir, en la época en que yo vine era bastante excepcional, había muy pocos cubanos en Uruguay, pero en los últimos años se ha dado mucho de la mano de empresas de software que van a Cuba y reclutan programadores, sobre todo, y los traen en cantidades interesantes para acá. Entonces, esa es la diferencia. Venimos con un contrato de trabajo, a partir de ahí se otorga una visa y luego eso acelera todo el proceso de legalización en el país. Yo en este momento ya soy, además de residente permanente, soy ciudadano legal. ¿Tú dirías que esa situación en la que estás tú y otros cubanos es minoritaria en el conjunto de los casos o, digamos, se reparten en partes iguales? No, es minoritaria totalmente. La inmensa mayoría de los cubanos llega a través de, es decir, vía como vino Nayarit y su familia, Habana, Cuba, Guyana, Brasil, hasta la frontera norte del Uruguay, y bueno, ahí solicitan refugio y un proceso que ella explicará con su experiencia personal. Y ahí es donde empezaron a entrar los miles de cubanos, ¿no? Si nosotros somos capaz algunos cientos, no creo ni siquiera que llegue a mil los que han llegado de la forma que llegue ellos. Nayarit, entonces volvemos contigo. Llegamos a la frontera de Uruguay con Brasil, luego de atravesar el territorio brasileño, en condiciones que, bueno, cada uno habrá afrontado como mejor podía. Y ahí empieza una especie de calvario burocrático, porque al no tener la visa de turista otorgada en Cuba, deben ingresar solicitando refugio, lo cual tampoco se ajusta estrictamente a las normas que regulan esta institución a nivel del derecho internacional. Se hace la ficción esa del refugio para permitir el ingreso. ¿Y qué pasa después? Luego de ese proceso entero de viaje, que es bastante complicado, que lo pensé muchísimo, porque, bueno, teníamos miedo del riesgo. Nosotros viajábamos con niños. Eso es algo que pesa mucho a la hora de emprender un viaje irregular, porque nosotros viajamos legalmente hasta Guyana, pero luego todo el recorrido por Brasil fue un recorrido corto de apenas cinco días, todo muy bien programado. Ya hay toda una red de tráfico, porque es tráfico humano, de personas encargadas. O sea, hay diferentes puntos. Y, bueno, yo en este caso hice el contrato, por decirlo así, con personas que ya sabía que eran de confianza, que ya habían viajado otros cubanos que conocía antes, y que dentro de todo era bastante seguro y rápido el viaje. Entonces entramos después de cinco días de travesía por la ribera, por ribera, acá en Uruguay, directo a migración, comenzamos ese proceso de refugiados, o sea, pedimos refugio humanitario. Entramos a Uruguay, así es como están entrando la mayoría de los cubanos que estamos acá hoy en día a través de esa vía. Y ya nos empiezan, nos dan la cédula, ¿qué sucede? Los refugiados en Uruguay tienen los mismos privilegios, por decirlo así, los mismos derechos que tiene un ciudadano uruguayo. O sea, derechos, le estoy hablando a educación, a salud, a trabajo, y eso es muy bueno para nosotros. O sea, eso es uno de los motivos por los cuales, a la hora de hacer turismo, travesía irregular, lo decidimos hacer directo por esto hasta Uruguay, ¿ves? Porque realmente es muy seguro, nos brinda mucha confianza. Bueno, ¿y qué pasa una vez que, y por qué ese estatus de refugiado no se transforma, digamos, en una residencia legal? ¿Qué es lo que sucede en el medio? Y además, la otra pregunta, ¿cuáles son los riesgos que se corren al no regularizar la situación? En primer lugar, el proceso es dilatado. Es un proceso largo. La mayoría de los cubanos que piden refugio, lo que han hecho es durante ese lapso de tiempo legal que te brinda el país de uno, digamos, tres o cuatro años con cédula. Porque, bueno, la cédula provisoria a los dos años la puede renovar y luego por un periodo más de uno o dos años y, bueno, no es más de tres o cuatro años de cédula provisoria que tienes, o sea, que estás legal dentro de Uruguay y en ese tiempo muchas veces ha pasado, a muchos le ha sucedido que no lo han citado porque el proceso este de refugio necesita continuidad, darle continuidad por parte del interesado y, bueno, por parte de la entidad en este caso que nos brinda como dar el derecho de ser refugiados o la condición o no de refugiados porque nosotros estamos en un proceso de refugio fue lo que nos explican desde el principio. Ese proceso al ser tan dilatado por haber tanta cantidad de migrantes, ahora mismo Uruguay es el tercer destino escogido por los cubanos para emigrar y a la vez que los cubanos somos la tercera población de inmigrantes aquí, de inmigrantes acá en Uruguay. Entonces, estamos hablando de, o sea, no se sabe una cifra exacta, el censo arrojó 16.000 cubanos cada vez ahora mismo, pero pudieran haber muchos más y si se recoge que hay 5.000 cubanos aproximadamente ahora mismo en ese estatus de limbo migratorio, nosotros tenemos cédula todavía vigente, o sea, nosotros todavía no estamos en el proceso de que podemos ser, o sea, estamos indocumentados próximamente, nos queda un año de cédula, eso nos da cierto margen de espera de las leyes, pero si hay muchas personas que ya no tienen cédula, o sea, su cédula expiró, su último derecho, la última vigencia de la cédula, y entonces, ¿qué pasa? Durante ese tiempo en que eres un, o sea, tienes una cédula provisoria, tienes, como dije, derecho a determinadas, o sea, educación, a salud, pero, por ejemplo, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes acceder a una garantía de alquiler, excepto la luz, que todos los propietarios no quieren hacer contrato por ahí, el resto de las aseguradoras no quieren, o sea, no te permiten hacer una garantía de alquiler, mientras no seas un residente legal, no temporal, ¿no? Un residente ya permanente en Uruguay, no te permiten hacer ese trámite, sin contar que hay familias separadas, o sea, yo tuve el enorme privilegio de poder viajar con mis hijos, con mis niños, y agradezco muchísimo, o sea, todo, poder que estén en la escuela, poder, pero hay muchas familias, hay muchas madres en Cuba, aún separadas, con sus hijos allá, y sus esposos acá, sin poder, esos esposos, esa familia que tienen acá, hijos, padres, poder hacer su residencia permanente, para entonces comenzar el proceso de reunificación familiar, porque tampoco se puede comenzar ese proceso si no comienza la residencia permanente. Si no eres perfecto. Carlos Abel, esta situación, por lo que hemos leído en las redes sociales, a partir de los posteos que tú y otros cubanos han realizado, ¿podría de alguna manera solucionarse o evitar mayores obstáculos burocráticos si se eliminara el requisito de visa para ingresar a Uruguay? Tal como sucede, por ejemplo, con los que emigran desde Venezuela, que ingresan al Uruguay sin necesidad de la visa. Ustedes han planteado oficialmente a las autoridades del país esta inquietud y en el caso de que lo hayan hecho, ¿cómo ha sido recibida esa inquietud? A ver, personalmente, como yo no formo parte de ningún grupo, esta es más una 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 preocupación personal que tengo como cubano que vine hace mucho tiempo y que conozco la realidad que están viviendo los cubanos porque todavía tengo familia y amigos en Cuba pero no formo parte de ninguna disculpe, de ninguna organización que coordine esfuerzos en este sentido. Mi planteo ha sido a nivel de redes y tal, no sé, hasta ahora yo no he escuchado que ninguna organización de cubanos haya hecho este planteamiento a las autoridades uruguayas más allá de la roba mía en Twitter al presidente para que levante el visado. Hay dos puntos en ese sentido, es decir, el primero para resolver la situación inmediata, yo lejos de ser un experto en derecho, pero cuando uno lee la ley de refugio uruguaya en el inciso B de las causales para otorgar refugio, dice que será reconocido como refugiado toda persona que ha huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas entre otras razones por la violación masiva de los derechos humanos. Si algo hay en Cuba es violación masiva de los derechos humanos y coacción a la libertad de las personas, entonces no entiendo por qué el CORE no está otorgando, no está gestionando el otorgamiento de refugio a los cubanos que llegan, eso por un lado, pero como bien tú dices, el problema de fondo está en el requisito de visado a los cubanos para llegar a Uruguay, que es el que establece no solo que personas tengan que gastar un montón de dinero que bien podrían usar en instalarse en el Uruguay y en comenzar una nueva vida acá, pero además habilitar una extensa red de tráfico humano y cruzar desde el Caribe hasta el Uruguay. Entonces, eso se resolvería si el Uruguay levantara el requisito de visado a los cubanos. Yo he visto en redes, lo habrás visto tú también, un montón de cuestionamientos asociados a que si pueden venir agentes de la seguridad del Estado cubana. Los agentes de la seguridad del Estado cubana que quieren estar acá vienen en un avión muy tranquilo, sin ningún problema. Están acá, los hay que son nacidos en Cuba, los hay que serán nacidos en Uruguay y en Venezuela y donde sea y no es ningún problema que haya visado. Ni el requisito de visa actual garantiza nada porque no hay ningún control asociado a nada de eso por el estilo. Entonces, lo aclaro, pongo el parche antes de que se rompa porque ese es uno de los comentarios que lamentablemente se expresan y bueno, en mi opinión la solución estaría por ahí. Levantar el visado a los cubanos que las personas puedan venir, estar el tiempo que sea si pueden aplicar, si cumplen con los requisitos como pasa con Nayaris y otras que llevan años viviendo acá trabajando, aportando y cumplen con todos los demás requisitos para ser residentes. Si se cumple con el requisito que sean residentes en la República. Claro. Nayaris, volviendo un poco a la situación actual y a las perspectivas que se abrirían en el caso de la llegada de cubanos a Uruguay eliminando el requisito de la visa. La situación política, económica, ahora mismo que está atravesando Cuba hace que muchísimas de las personas que siguen ahí lo hagan en primer lugar por una cuestión económica, o sea, porque no tienen la solvencia económica para poder acometer un viaje a ningún lado. En segundo lugar porque casi todos los destinos del mundo requieren para los cubanos de visa. O sea, nosotros tenemos Nicaragua, Guyana, o sea, son muy pocos los lugares a los que podemos viajar en mejores condos, o sea, que se hable español, que quizás se pueda trabajar, que haya alguna perspectiva de desarrollo futuro para nosotros y nuestra familia hay porque los cubanos quieren salir de ese infierno porque no puede, o sea, ustedes lo han visto en las protestas, lo han visto que son cohesionados, que no pueden, están muriendo de hambre. Cada día veo más casos de niños, sobre todo, y de presos también en condiciones de desnutrición. Se están viviendo momentos críticos en Cuba con la salud, incluso con la educación. Y entonces, porque, bueno, la economía golpea a todo, a todas las ramas. y para mí, muchísimos cubanos ahora mismo que quizás tengan incluso el dinero y lo que tengan es miedo de hacer un tránsito irregular y esos mismos, yo conozco muchos ahora mismo que ya tienen el dinero incluso y están esperanzados de que les llegue la visa, o sea, de que llegue el proceso de visado desde allá de turismo, que es lento, que demoran las citas. Muchos están con su dinero ahí guardado, pasando hambre, pero el dinero del viaje no se toca, esperando, o sea, esperanzados a que la visa les llegue y muchos no lo hacen por el riesgo, ¿no? Porque sienten miedo. Hay muchas personas que son también maldores, quizás los jóvenes somos un poco más intrépidos a la hora de tomar ciertos riesgos que quizás ya con la edad y es lógico también. O sea, todo el mundo no se está aún teniendo el dinero a ese tipo de travesía. Muchas gracias para terminar porque se está acabando nuestro tiempo. Carlos Abel, para redondear porque, bueno, yo creo que quedó clara la situación legal que enfrentan quienes llegan a Uruguay desde Cuba en estas condiciones, pero claramente hay un punto en el que, digamos, la solución para Cuba no va a ser que salgan todos los cubanos de la isla porque esto es un absurdo, sería una situación totalmente absurda e imposible como objetivo. Pero lo que hemos visto sí es que el flujo migratorio se mantiene incesante, que la situación es explosiva y que si no hay un desborde, digamos, de punto de vista social, es justamente por la dureza inaudita de la represión que ahoga esas protestas porque, en definitiva, bueno, arriesgar la libertad y la vida no es para todo el mundo. Tú, con la perspectiva que te da el paso del tiempo, hace 12 años que estás en Uruguay y sigues día a día la noticia de Cuba tiene familia aún allí. ¿Cuál es el panorama que tú estás viendo en los próximos meses en la isla? Mira, la situación en Cuba se deteriora por días, es decir, después de la caída de la Unión Soviética que ya pasó algún tiempo, el régimen cada vez que ha podido conseguir en algún momento un hospedero para parasitar ha sobrevivido por un periodo, pero luego de que ese hospedero desaparece, empieza una decadencia que lleva a una situación límite como llegó a mitad de los 90 con la famosa crisis de los balceros y demás, la hambruna que hubo en aquel momento. Y ahora se estaría reproduciendo con la caída de Venezuela. Exactamente, exactamente. El modelo fue similar sin el nivel de subsidios y demás, pero siempre financiado con los petrodólares, primero de la Unión Soviética y después de Venezuela. Entonces, la situación actual es crítica porque además viene de un proceso de deterioro de todo el sistema, de la infraestructura y demás que tiene ya décadas. Yo espero que en los próximos meses comience a ver, ya se está dando como un tema habitual las protestas que antes en Cuba eran impensados. Hay gente que yo veo que habla con mucha liviandad desde fuera de Cuba de por qué no se sublevan, por qué no hacen las cosas. Es muy difícil hacer entender o transmitir lo que es un sistema orwelliano como el cubano. El sistema de Cuba, oponerse al sistema de gobierno en Cuba es convertirse en un paria, es no poder trabajar, que tus hijos no van a ir a la escuela, es que no puedas estudiar, te expulsan de la universidad. Es decir, el control del Estado y del Partido Comunista es total sobre la sociedad. Entonces, a veces se habla con ligereza, ¿no? No se levantan, no se sublevan, el precio es altísimo. Hay muchachos que por salir a la calle a poner una flor blanca en una estatua, al soldado anónimo de la Guerra de Independencia estuvieron días presos y desaparecidos cuatro días en Cuba. Mi hermano estuvo así y un amigo mío que está acá en Uruguay estuvo desaparecido cuatro días por tratar de ir a poner una flor a un lugar. Entonces, yo espero que en los próximos meses aumente la conflictividad a nivel de país porque la gente está perdiendo el miedo, porque la gente no tiene nada que perder, porque por más que se estén yendo cientos de miles, se van los cientos de miles que capaz están un poco mejor porque son los que tienen el dinero para salir. En Cuba el salario está rondando los 10 dólares, 10, 15 dólares por mes. Entonces, si bien hay un grupo de personas que pueden con ayuda de familias extranjeras y de tener vínculos con el sector turístico y demás, reunir esos miles para salir, la inmensa mayoría de millones de cubanos apenas puede comer por día. Yo tengo amigos médicos que me comentan, Carlos, la mitad de las personas que me vienen aquí todos los días son personas desnutridas, que están llegando sin comida y el problema que tienen de salud es que simplemente no comen. Entonces, ante esa situación, los apagones y la falta de medicamentos, yo pienso que más pronto que tarde el país va a tener un colapso, ¿no? Bueno, la verdad es que terminamos con una nota triste, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad. La situación de los cubanos en Uruguay debe ser atendida, no tenemos ninguna duda. La tradición uruguaya induce al país en ese sentido. Quizás los medios políticos y periodísticos no están muy sensibilizados precisamente por, digamos, la influencia ideológica que todavía la dictadura cubana ejerce en núcleos importantes de la sociedad uruguaya. Increíblemente hay personas en Uruguay que viven en una democracia libre, abierta, que tienen simpatías aún por un régimen tan opresor y negador de los derechos humanos como es el de Cuba. Quizás esto está influyendo mucho para que el tema esté en un segundo plano y no sea una causa nacional como debería ser. Y ojalá que estos minutos contribuyan a poner el tema en la perspectiva que debe tener. Nayaris Díaz, Carlos Abel Olivera, muchas gracias y nos estamos reencontrando muy pronto. Ojalá que con buenas noticias. Hasta pronto.